Los partidarios de la ruptura nunca tuvieron el respaldo de la ley y desde ayer sabemos que tampoco tienen el apoyo de la mayoría de la sociedad catalana. Por eso quiero llamar al Gobierno que resulte del nuevo Parlamento elegido a gobernar para todos los catalanes, a superar la fractura, la tensión y los enfrentamientos que han marcado estos últimos años. Hay muchas cosas de las que se puede hablar, pero desde luego, yo por lo menos, mientras sea presidente del Gobierno, ni voy a hablar de la unidad de España, ni de la soberanía nacional, ni de la igualdad de los españoles, ni de los derechos y libertades de todos y la solidaridad entre todas las personas. Por tanto, si hay alguien que pretende liquidar la soberanía nacional o la unidad nacional, que lo diga. El Gobierno, entre otras obligaciones, porque estamos en un Estado de derecho, tiene la de hacer cumplir la ley.